¡Es el tiempo de Enric's Time! Hoy presentamos... ¡Sava Kid! ¡Hola amigos! Yo soy Enric y esto es Enric's Time. Esto es un tema un tanto turbio, la verdad. Y es que hoy vamos a hablar de lo horrible que es la relación de Taoyun con Pairon, literalmente. Aunque en la versión latina le habían puesto otro nombre en la versión anterior, antes del remake. Es como quien dice, la versión de 2001. Pero ya me voy a ir aclarando más en cuestión de lo que les intento decir en este video sobre esa relación. Que realmente el significado cambió totalmente en esta nueva versión. Ojo, sin yo estar viendo la versión original del japonés. Aquí estoy comparando la versión del latino y la versión del japonés que estoy viendo ahorita en la versión actual del 2021. En fin, pero antes de iniciar, quiero mandar un saludo a todos los timers que están suscritos a este canal. De que les agradezco, Mundoail. Les mando un saludo a nivel dios de los shamanes. Ahora sí, vamos a iniciar. Verán, algo que no entiendo muy bien es como que parece que las relaciones tóxicas están de moda o algo por el estilo. O sea, no me explico cómo carajos estas relaciones siquiera posibles. Cómo a alguien le pasó por la cabeza que tu asesina se convierta prácticamente luego de tu interés romántico. O sea, no mames, ¿qué pasó acá? Y es que en la versión anterior de Shaman King, yo recuerdo que Pairón, que en aquellos tipos le decían Bruce Pairón, una cosa así. En fin, no nos vamos a entrar ahorita en el nombre. Vamos a decirle Pairón, que es ahorita el nombre que me acuerdo totalmente de la versión actual. En fin. Yo recuerdo que en aquel momento, esta Tau decía que sí. Su familia se había encargado de encontrar el alma de Pairón. Y se lo había traído a ella directamente con su cuerpo. O sea, que se habían robado el cadáver de fe que había alguien asesinado de casualidad a este hombre. Ella en ningún momento menciona que su familia lo asesinó y se lo regaló básicamente después de hacer eso con él. No, 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 no. Aquí todo bien, todo correcto. Aquí no hay ningún problema. Bueno, correcto entre muchas comillas. No, pero, ok. Siguiendo con esta línea de tiempo, sabemos que ellos tienen una batalla con él. Luego él dice que le robaron su, como quien dice, su vida. Y él se enfada, golpea la vaina. Se encuentra un poco confundido porque no siente olor. Luego, entre una palabra y otra, entre que invocan al maestro y todo esto para poder derrotarlo y hacer calmar un poco su ira. Él decide después irse de, como quien dice, de vacaciones, entre muchas comillas, con Taoyun. Habiéndola perdonado por supuestamente haberlo usado como espíritu y ya está. Hasta allí, todo bien, hasta cierto punto. Y nosotros lo shippeábamos en aquellos tiempos. O sea, era un shippeo bastante normal y correcto. Porque pensábamos, ok, ella se arrepiente porque su familia agarró y se llevó al cadáver y no hubo tanto problema. Pero, oh, que la serie original se hacía aquí como una especie de guiño de que la familia de Taoyun lo había asesinado. Solo que a ella no se le había, eh, como quien dice, dicho todo esto de que habían acabado con la vida de Paoyun. Pero, es aquí donde se vuelve oscura la cosa. En la nueva versión, ella misma aclara de que su familia eliminó del Face de la vida real a Paoyun. O sea, lo asesinaron literalmente y se le regalaron su espíritu junto con su cuerpo. O sea, desde muy pequeña ella ya sabía todo esto. Y entonces aquí es donde entra lo turbio. Porque Paoyun aquí sabe de todo esto. Él sabe que lo asesinaron. Literalmente él recuerda que acabaron con él. Sabe que fue por ella. Y entonces sí, la nada, la tipa de repente como que este tipo se enfadó y está la madre. Y la entra por tirarse al piso. ¡Ay! ¡Ay! ¡Me está pegando! ¡Me estaba diciendo! ¡No puede ser! El espíritu que mató a mi familia está enojado. ¿Por qué será? O sea, no mames. Eso es tener muy poca madre. No seas pendeja. Dios santo. O sea, ¿cómo puede decir esas tonterías? ¿Cómo esperas que el personaje este no esté tan enfadado contigo? Si tu familia y tú misma lo prácticamente como que acabaron con sus sueños, acabaron con su vida. Y de a paso después agarré y lo utilizan básicamente para sus viles propósitos. O sea, ¿qué? No mames. ¿Cómo te osas decir siquiera? Ay no, ¿por qué estará enfadado este hombre? ¿Qué le estará pasando? Y todavía se hace como la acecha. Llora como al piso. ¡Uy! ¡Uy! La damisela en peligro. Bueno, pues ahora. Viene Ana y en todo su juicio podemos celebrar que le da una cachetada, pero de las buenas. ¡Tacata! Y la pone otra vez en su lugar. Eso también lo hice en la versión anterior, pero aquí no hay tanto dilema. Aquí no celebro más, porque como aquí ella aclaró el asesinato de Pailón a manos de ella. Por eso se vuelve turbia esta relación. O sea, ¿en qué momento pasamos de tener un romance donde una persona como que se compadecía un poco el espíritu de Pailón? ¿Verdad? De haber utilizado su espíritu y su cadáver después de que éste había muerto. La verdad que todavía es turbio, pero no será tan turbio. A como que tú seas la persona que ocasionó su muerte. O sea, básicamente. O sea, que tú seas la persona que ocasionó su muerte. Que tú supieras todo eso. Y de a paso decías utilizarlo para tuvir los propósitos. O sea, aquí es la manquina en la nueva versión. Todo se rompe literalmente. Bueno, con decirles que hay un chocolate medio... Eh, medio... ¿Cómo les puedo decir de esta manera? ¡Ay, Dios mío! Bueno, un chocolate medio malo, por decirlo de alguna manera. De estos que utilizan piu-piu y cuchillo. Y que, ¿saben? Armas blanquitas y así para acabar con sus enemigos. Ya saben. Bueno, por ahí va la cosa. En fin. La cosa es que esta relación me parece súper turbia. No me explico cómo carajos a la gente le puede gustar una relación donde prácticamente... El personaje está andando con sus asesinan. ¿Cómo puede ser eso posible? ¿Cómo puede gustarte eso? ¿Ah? No me lo explico. O sea, he visto de todo en las relaciones del anime y así. Pero esto va a un nuevo nivel. Ya esto va a tener que estar en un top. En alguno de los top de YouTube tiene que estar esto como uno de los puestos. No el número uno, porque sé que hay relaciones aún más turbias. Pero al menos en alguno de los puestos top debe estar esta relación. Porque es súper turbia. Y me parece realmente asquerosa. Y me perdonan si les gusta esta relación así. Pero piensen un poquito. Es la asesina del hombre. Y el hombre prácticamente dice. Bueno, no importa mi asesino. Acabo con mis sueños, mi vida. Pero igual me voy con ella. ¿Sabes qué pasó aquí, amiguito? O sea, no mames. Sí, por lo menos él declarar es. Era así como que. Bueno, no, sí. Te tengo rabia porque acabaste con mis sueños. Eres una desgraciada, perra. Pero aún así voy a decidir utilizarte para poder seguir continuando con mis sueños. Seguir investigando por él y aprender un poco más y así. Ok, todavía está re turbio. Puedo valértela, pero está re turbio todavía. Pero él no dice eso. Él simplemente dice. Voy a continuar con mi sueño de seguir estudiando mi arte marcial. ¡Wiii! Y después más adelante la gente la shippea. Y más adelante como que él muestra relaciones amorosas por ella. O sea, no mames. Esto es raro. Es rarísimo de cojones. Pero en fin. En este video lo que quería era aclarar eso. En la versión primaria que teníamos nosotros. En la versión latina que nos llegó a nosotros aquí a Latinoamérica. Imagino que a España más o menos ya llegó una versión parecida. De este canal esto no era tan tan turbio. Pero al cambiar a la nueva versión. Y nada más con incluir una simple palabrita como que. Bueno, no sé. A él lo mataron para mi cumpleaños y me lo regalaron. Y ya está. Pues ahora es mío. Físico. Excelente. Aparte la tipica como que se sonroja. Como que. ¡Ay! Me golpeó. Se liberó. ¡Ay! Bueno, no. No me... Aquí me podría extender yo. Una hora prácticamente hablando de por qué me parece tan mala esta relación. Pero bueno. Vamos a dejarlo hasta aquí. Si agradeces y si te gustó el video de regalarme tu poderosísimo like con el poder de los chamanes. Comenta aquí abajo qué tan turbia te parece esta relación. O si no la ves nada turbia. Que si tú dices, bueno, a mí me gusta igualito. ¡Me gusta lo tóxico! ¡Me encanta! Y también no olvides compartir el video, por favor. Suscríbete si aún no le estás. Y pica el botón de la campanita para que si YouTube te avise cada vez que hago un video nuevo de tu waifu. Os mando preferidos o otro tema que a mí me entra por hablar. Como este que llegó así de la nada. En fin. Yo soy Yen. Reacción novia es que nos veremos la próxima vez. Que es así enamorarte de tu asesina y llegar a mi canal. Hasta otra. Sayonara, my friends. No, ya en serio. No se enamoren de su asesino o de su abusador. No mames, ¿y a quién le encanta enamorarse de la persona que te hace bullying, ah? Es más, ¿quién hace videos de una persona que le hace bullying a otra persona? Dentro de poco se llega el video de curiosidades de Nagatoro. Sayonara, my friends.